Esto es, ya cambió la semana pasada para todos los que fueron los destinos de corta, perdón, los destinos de media distancia en San Juan, pero mañana comienza el nuevo esquema tarifario de la red Tulum en San Juan. El pasaje colectivo que hoy pagás en 60 pesos, mañana, a partir de mañana estará... En 200 pesos. Y de ahí vamos a empezar. En posito ya tenemos el pasaje en 335 pesos con 0,1 centavos. Bien, el caucete, el pasaje de esa caucete se va a 425. En cuanto a 9 de julio tenemos el pasaje igual que a posito en 335. Bien, el mismo número para aquellos que viajen hacia el aeropuerto. Recordemos que la red Tulum inauguró este nuevo servicio que es llegar al aeropuerto de San Juan y sale 335 pesos con 0,1 centavos. En cuanto a 25 de mayo tenemos el pasaje en 608 con 0,35 centavos. Bien, Alencon, eso es un poquito ya más lejos, 1560. Este es el boleto a partir de mañana. En Albardón seguimos con el mismo precio que en posito y que el 9 de julio está en 335 pesos con 0,1 centavos. Bueno, yo tengo un doblete. Angaco y San Martín, Agus, 433 con 34 será el pasaje a partir de mañana. En cuanto a sonda tenemos el pasaje en 455 con 0,1 centavos. Va a ser 100 pesos más que en posito, 9 de julio y en Albardón. Exacto. Vamos hacia Calingasta, ¿te parece? Sí. Bien, a Calingasta será de 5.596 pesos el pasaje. Estos son los que ya se actualizaron. Atención con todo lo que es Calingasta, Iglesia de Valle Fértil porque se actualizaron la semana pasada. Estos ya están rigiendo, ¿sí? Así que son de corta distancia. Porque son pasajes que se van y se compran en boletería. Claro, son pasajes que se compran en boletería. Por lo general todos estos números que les estamos dando es desde los departamentos hacia capital. Este va a ser el valor, ¿sí? Y de ahí en más, las diferentes secciones obviamente se van a ir actualizando. Es más del 30% el incremento que ha sufrido el pasaje en estos días. Decíamos, Calingasta entonces 5.596 con 78 centavos. En Iglesia tenemos el mismo precio, en 5.596 pesos con 78 centavos. Bien, en Hachal es un poco más económico, sin embargo, ir y volver, esto siempre se tiene que duplicar, ¿no? En Hachal es 3.358 con 40 centavos. Y en cuanto a Valle Ferdis son 5.000 pesos, 5.036 pesos con 77 centavos. Así es, bueno, ahí tenés entonces un poco lo que son los pasajes a partir de mañana. Así que si vas a manejarte en sube, recargalas porque vamos a tener precios nuevos a partir de este martes 16 de enero que fueron firmados en el mes de diciembre. Así que mañana en la mañana puede ser que los primeros colectivos hasta las 6 de la mañana ya tengan el precio y los restos se comiencen a actualizar en el resto de la jornada. Por eso es que tuvimos dos semanas para poder actualizar estos precios porque el sistema debe viajar hacia Buenos Aires con esta actualización y allí es donde se efectiviza esto. Vamos a ver qué pasa con otros pasajes en San Juan que también en el mes de enero han sido actualizados. ¿Por qué damos todos estos números? Y tienen que ver prácticamente para que usted tenga en cuenta cómo va a trabajar o cómo se va a funcionar en los próximos días. Estos precios, chicos, están desactualizados, son los que dimos recién. Vamos a cambiar de placa, me equivoqué de placa yo, perdón. Me equivoqué de placa yo. Ahí está, ahora sí. Tenemos los precios de los pasajes de larga distancia. En cuanto a lo que es un viaje a Mendoza sale 10.000 pesos. Estos números ya rigen desde el primero de enero. Sí, exactamente. O sea, después, estos son precios bases. Los pueden ver tal vez un poco más altos cuando vayan a comprarlo, cuando lo compren en alguna plataforma. Pero el precio base, por ejemplo, en el viaje a Mendoza son 10.000 pesos. Bien. Para San Luis, 15.400. Para Córdoba, 19.500 pesos. Y para Buenos Aires, 47.300. Esto va a ir modificándose a partir de los servicios que usted ya quiera incorporar, que puede ser, no sé, el servicio de Semicama. Bueno, estos son los servicios que van incorporándose y que obviamente van actualizando los precios. Pero esto es un panorama de lo que va a costar viajar en el interior del país en media distancia y también, si quiere irse de vacaciones unos días, ¿por qué no pensar en estos números de ida? Todo se duplica, ¿no? Cuando es ir y vuelve. Exactamente. Bien. Vamos a avanzar en la información y nos vamos a ir a nuestra página web, que es www.diarioelsondasj.com.ar, donde toda la información que nosotros le contamos acá está plasmada en esta página, ¿sí? Además, está actualizándose todo el día. Sí, todo el día tiene actualizaciones la página. Yo diría que hasta cada 10 minutos ya tienen una nota nueva. Así es. Además, también hacemos clic arriba, atención, porque aquí se te ve en vivo y estamos nosotros. Sigue, nos sigue. Ahí van, 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 así. Nos ve, ¿sí? Así que ahora vamos a ir viendo qué es lo que tenemos en nuestra página en diario, elelsondasj.com.ar. Sí, porque es un tema que tiene que ver ya con lo policial, Agustín, ¿sí? Porque en la jornada de ayer, en lo que es Villavicencio, en Mendoza, ¿sí? En la zona de Villavicencio, encontraron un transeúnte, un turista que estaba haciendo bicicleta, encontró un cadáver. Informó a las autoridades, identificaron en la mañana de hoy ya a esta persona y se trata de un sanjuanino, ¿sí? Que fue encontrado por este ciclista. Han descartado en estas primeras horas que se trate de un homicidio, ya que el cuerpo no presenta signos de violencia y aquí vemos el cuerpo forense trabajando rápidamente para poder levantar el cuerpo. Mario Peralta Castro es el ciudadano de San Juan, que fue diagnosticado como paciente psiquiátrico en la provincia y que en los días estos previos, sí, había desaparecido, ¿sí? Está diagnosticado como con una esquizofrenia y ahí estaba siendo atendido. Por eso también es que se sospechaba en un principio cuando encontraron el cuerpo de un sanjuanino, ¿sí? Bien, Mario Peralta vivía en un hogar dentro de un hospital en Rawson, donde recibía asistencia para su condición psiquiátrica y tras la identificación de este fallecimiento, el fiscal de homicidio, Andrea Lazo, ordenó la notificación a las autoridades de San Juan y a los familiares de Peralta. Los primeros informes de la policía científica, según cita Diario El Sonda, indican que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de Peralta, lo que en principio descarta un homicidio. Sin embargo, se aguarda el informe de los especialistas del cuerpo médico forense para determinar la causa de este deceso. El signista que lo encontró, repetimos, estaba transitando por la zona de Villavicencio, convocó al 911 a través de una llamada y de esta manera, sí, dio a conocer que había encontrado un cuerpo. De esta manera, la policía tiene que seguir investigando para esclarecer este caso, para saber en qué condiciones se encontró la persona y cómo llegó también hasta ahí. Bien, esto entonces es la información ya para mayores datos. Usted ya puede visitar nuestra página www.diariosondasj.com.ar Perfecto, muy bien. A mí ya me salen legales, a mí ya me salen legales, diariosondasj.com.ar Bueno, era muy rápido, ¿no? Porque después me mario. Muy rápido, ¿no? Porque después nos confundimos y no sabemos cómo es. Entonces, para comunicarse con nosotros al 1244-130-373. Sí. Y además nos puede seguir por la página web www.diariosondasj.com.ar Y nos ve, tanto en la web como también en la web. Tiene una pestaña chiquitita, rápido, te pasos legales. Arriba, así es clic en vivo. Y nos ve, tanto en la web como también en la web.